Rector, su trabajo en cada colegio nos permite garantizar la educación de más de 10 millones de niños y jóvenes en todo el país. Por eso, cuando se actualiza la información de manera oportuna y de buena calidad en el sistema integrado de matrículas CIMAT, permite que sus estudiantes inician a tiempo su calendario académico, lograr una distribución eficiente y equitativa de los recursos tanto en los colegios como en las secretarías de educación, establecer con exactitud el número de estudiantes beneficiarios de estrategias de permanencia como alimentación y transporte escolar, conocer el recurso humano y docente que requiere cada institución para atender a sus estudiantes, identificar a los estudiantes que no regresaron a clases para buscarlos y facilitar su reingreso al sistema educativo. Recuerde, un registro adecuado y oportuno de su información contribuye a hacer del CIMAT una fuente confiable de información.